Música Música Bueno, hoy es sábado 9 de abril de abril del año 2022 y tú que estás dispuesta a cambiar hoy Todo lo que tenga que cambiar o sea, ya tengo 61 años ya creo que ya me toca entender qué es lo que tengo que hacer en esta vida o no sé En los 29 que le faltan Los 60 años ya se fueron no se devuelven pero le quedan 29 hay que ver cómo lo aprovechamos Así es, así es Entonces, ¿qué vas a hacer en los 29 que te faltan? Pues todo lo que esté en mis posibilidades para cambiar Usted dígame, yo le ayudo ¿Es enojona, corajuda? No, no ¿Tiene tristezas? Yo creo que sí ¿Las sacamos todas o las fue alguna de recuerdo? Ah, no Ah, no, ya no las quiero Listo Miedos Sí Pánico, terror a las suegras No, no tengo suegra Listo Culpas, remordimientos Sí Sí, también ¿Algo más que quieras cambiar o retirar? Yo creo que sí Este Es como Como un miedo a la A estar A quedarme encerrada Como que tengo que tener las llaves Si yo voy a tu casa y me quedo ahí Y si tú cierras la puerta Es como que No tengo control Listo ¿Qué más? Eh Tengo Pues no Como que se me ha hecho muy difícil la vida Como que Se me Se me han puesto muchas trabas Como Me acusaron de Estoy haciendo una certificación para dar clases aquí Eh De maestra Pues O sea Ahorita soy como estudiante Me soltaron un grupo Pero Hice Empecé a hacer mis trabajos y todo O sea Ir a atender a los niños y hacer esos trabajos Y de repente me dicen ¿Sabes qué? Copiaste Y yo No No copié O sea Así trabajamos en México Me das un modelo Y yo lo adapto a mi situación ¿No? Esto aquí es copia Bueno Pues así trabajamos Allá No me entendieron Total que Ellos no saben Ellos no saben lo que es un acordeón No 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 O sea Bien así Me avisaron una vez Me dieron un Warning Un aviso Sí Una advertencia Una advertencia Y lo vuelvo a hacer Porque Porque yo dije Ah no Pues voy a buscar sinónimos Antónimos Voy a Dije Este trabajo está perfecto Hasta me van a felicitar Pum Otra vez Y entonces Y yo dije ¿Qué? Sí Y te va Y pues te vamos a sacar del programa Entonces eso como que Dije yo Es la segunda vez que algo así En mi carrera me pasa Y yo creo que A lo mejor es de otras vidas No sé Porque ya O sea Imagínate que yo vengo Me dejo mi familia Que está en En México Entre México En la frontera Para seguir esto Porque dije yo En México No se está O sea A estas alturas No he hecho Toda la vida trabajando Y cero dinero Haz de cuenta que Ni casa Ni carro Ni nada Nomás sobreviviendo Ah y eso no es con dinero Que usted sobrevive Y más en Estados Unidos Ah no Sí Pero te digo Apenas como que Estaba viendo la luz Como que Ay Un chequecito Pues a lo que yo Nunca había visto ¿Verdad? Y de repente No pues es que Resulta que estás copiando Y yo ¿Qué? Y ya me había pasado Una graduación A los 17 años Que no me gradué Ahí se me Ahí Me dijeron como un día antes Haz de cuenta ¿Sabes qué? No te vas a graduar ¿Qué? No porque No entrabas a la clase No sé qué Y como era una mocosa Pues Pues nomás yo me lo quedé Pues o sea Olvídate que les dije A los papás Que estaban haciendo A mi hermano Que estaba haciendo Pues todo un esfuerzo Para pagarme Esa escuela En Estados Unidos Que yo Pues o sea Como que Fue un mundo Para mí Ahí como que ¡Fum! Entonces ya van Dos situaciones Muy pesadas Que Que tienen que ver Con Con mi carrera Con mis estudios O será No sé Alguna cuestión De De otras vidas Pero lo tienen que arreglar Ya y rapidito Porque le faltan Veintinueve años Si no lo arregla Veintinueve Le toca arreglarlo A los gusanos Ah no, 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 no Ya de plano Quiero Ya por eso Te contacté Porque dije No puede ser esto Ahora o en la otra vida Pero ya Para esta Tiene veintinueve Si Así es Listo Que mal vas a cambiar hoy Eh Pues Que es Eh Una relación Con mi Es que no entiendo A mis hijos Como que Un momentito Y es que tiene hijos Y usted en que momento Me dijo que se casó O en que momento Me dijo que tuvo relaciones Ah no, no Pues no Es que es que es un Un rollo mi vida No, pero que se enrollemos Desde el principio Usted me metió En la mitad del rollo Si, si Porque Porque pienso mucho Y a lo mejor Ando así con todas Mis ideas Por todos lados Entonces empecemos Desde el principio ¿Me casé con quién O me uní con quién? Eh Con Rubén Cárdenas ¿Me casé o me uní? Mmm Si, si Bueno Fue Casorio por civil Entonces me casé Con Rubén Cárdenas Si Dos hijos De ese De esa unión Y tuvimos dos hijos Si ¿Qué se llaman? Ella se llama Imán Como el metal Imán 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 Si Entonces no es como el metal Es como el musulmán En la realidad musulmana No le tienen imanes Así es Así es Listo Yo le puse de una modelo Que anda por ahí Que se casó con David Bowie ¿Cuántos años tiene imán? ¿Cuántos años tiene imán? Tiene 30 31 Listo Y Nigel Nigel Es hombre Tiene 27 Sí Nigel Listo Entonces Imán Fue de un artista De una modelo Y Nigel Corredor de Fórmula 1 Vista Como que estaba viendo Mucha televisión Bueno El papá fue el de Nigel Y yo fui la imán Entonces ¿Qué te pasó con Rubén? Pues Yo pensé que me había casado Para toda la vida Pero Pues no le vi No le vi Yo fui la que agarré Toda la responsabilidad De la Del barco Y Y no lo veía Así como muy Hacendoso En Aportar pues En En cuestión de dinero Y Responsabilidad Eh Y yo pues También estaba muy verde O sea Todo el mundo me dijo Pero pues yo no No Sí Este Yo sí me caso Y así Y pues no Tronó Entonces Sí fueron como 10 años Ahí Entre que Entre que vi la realidad Entre que la acepté Y entre que Di el paso ¿Verdad? Listo Y entonces Después de Rubén No estuviste Con nadie más Sí Tuve novios Después de eso Pero Pero no No fueron No he tenido Buenas relaciones En general Desde el primer novio Fue Este Me entero Por otro lado Que ya Andaba con otra Entonces Es como que Pues no O sea No me ha ido bien El último fue un desastre Ah el último Era sastre Desastre Salió horrible El tipo este Salió Y es que No sé Este Ya ves que todos Vienen a enseñarnos algo ¿Y cómo se llama El desastre? El desastre El desastre Se llama Marco Antonio No Usted como que está Muy apegada A la historia Romana Vive con Cleopatra Y tuvo un novio Marco Antonio Así es Y yo creo que Vengo de Egipto Hasta me pinto Los ojos negros Así la raya Lo más seguro Es que sí Sí Yo siento que sí Me llama mucho La atención Pero bueno Este tipo Narcisista Mentiroso Jugador Horrible 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 Nunca había conocido Una persona Tan Tremenda Pero bueno De todo se aprende ¿Verdad? Superado ya Listo Entonces ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues Quiero ver Si hay entidades Implantes También Porque No No entiendo ¿Por qué? Si soy una persona Tan Pues Le trato de ver A todo el lado positivo Este repente ¡Pum! O sea Le trato de ver Y tratar Es lo mismo que no hacer No, no Sí le veo El lado positivo Ah, bueno Sí le veo El lado positivo A las cosas Y doy diez pasos Y pum Me regresan tres Entonces Avanza siete Avanza siete Avanzo siete No va muy bien Sí, me voy avanzando Siete pasos cada vez Sí, sí Sí Ahí vamos Aclarar eso De ¿Por qué? ¿Por qué me? Ah, tuve un suceso En el Cuando estaba embarazada De Nigel Tenía como siete meses Ya Un panzón tremendo Me subo al avión Y en cuanto volteo Y veo que cierran Esa puerta Digo No Me quiero bajar Horrible Fue un El peor Viaje que he tenido En mi vida De De Sentir que Que no puedo respirar Que me quiero bajar Que Y pues Pues a mi mamá Iba con mi mamá Y ya pues El pobre El pobre ¿Cómo se dice? Flight attendant Sí El azafato El azafato Llegó Y ahí me estaba haciendo Pues que se me olvidara ¿No? Que la línea en la mano Y todo eso Y ya logró calmarme Pero sí Fue muy Muy pesado Ese viaje Y luego Logré subirme Y Y Y me subí Y fui a Londres Pero iba con mucho miedo Me tuve que meter pastillas Este Iba 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 temerosa Pues De que me fuera a pasar Y en un viaje tan largo Y Básicamente Listo Sí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Que me haya querido Una abuela Mi mamá Se acaba de morir Ahora en febrero En paz descanse Y mi papá No le hablaba Cuando murió Estábamos peleados Él ya tiene 27 años La edad que tiene Mi hijo Estaba recién Dada a luz Cuando muere Mi papá Entonces ahí Como que Se me vino El mundo encima También Listo Y la abuela O el abuelo No Con ellos No hubo No hubo Mucha relación Porque vivíamos En otra ciudad No ¿Quién más? No, no tengo Recuerdos ¿En qué ciudad Vivías tú? En Culiacán Yo nazco En Culiacán Sinaloa Y mis papás Venían de Chihuahua Y de Durango Ella de Chihuahua Y él de Durango Y somos Nueve hermanos Con los cuales Solo me llevo Con ¿Cuántos me llevo? Como con tres Nomás Cuatro Con cuatro Me llevo Muy bien Bueno Entonces vamos A comenzar Ok Voy a hacer Una pausa Un corte En la película Sí Está bien Yo bajo aquí Sí Cierra Los ojos Que vamos A iniciar Con un ejercicio Probatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Niña o grande Con miedo O triste Tu mamá O la escuela O la escuela Dos Lo que estaba sucediendo Tres Si era de día O de noche Háblame de ese momento De tu vida Cuatro Cuando estaba en la escuela primaria Cuando estaba en la escuela primaria Ella se llama Mi amiga Minerva 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 Y estamos En la Jugando Y tiene una bolsa Donde lleva Libros Y de repente Me golpea Con esa bolsa Y me da En la frente Y me sale Sangre De la cabeza Y me Me sale sangre Mucha sangre Quiero hablar un momento Con Minerva Permítele que se exprese A través de tu mente Minerva ¿Le pegaste sin culpa Con los libros A tu amiguita? Si No Entonces Ayúdale a estancar la sangre Ponle la manito ahí Para que ella se sane Y dile que fue sin culpa Es que yo no quería pegarle Se me Se me fue la bolsa Y le pegué Claro Se te chispoteó Explícale eso Que fue sin culpa Yo no quería pegarte Nada más Porque Porque de repente Si me caías gorda Pero no quería pegarte Ah muy bien Hablando de tu amiguita Silvia ¿Consideras que es fea o bonita? Mi amiguita Es bonita Y es inteligente O es tonta? Es inteligente Pues díselo Tú eres inteligente Minerva Y eres bonita Bueno Váyanse a jugar Que ya se le estancó la sangre Ok Ya nos vamos Eso Váyanse a jugar Ahora Silvia Ve profunda Algún momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Me dijo que no Me dijeron que no me iba a graduar Y eso que tiene Un cartón Cartón Venden en las papelerías Los que necesite La firma Del rector Y usted para que necesite La firma del rector Si usted no sabe Volver a ver con él Nunca más Pero Yo Yo hice mi esfuerzo Por ir a la escuela No Usted hizo su esfuerzo Fue por aprender Por estudiar El ir a la escuela Fue simplemente un medio Mucha gente Ha pasado por universidades Pero no ha entrado Entonces no saben nada No es que el hecho No es ir a la escuela El hecho no es pasar El hecho es Tener Esa mente de conocimiento Y eso fue usted Lo que usted hizo Sí Pero No 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 era justo Porque Porque yo Esa clase no me gustaba Era muy enfadosa La maestra ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere hablar con ella? Mrs. Harris Quiere hablar con ella Mrs. Harris Le hago una cuestión ¿Cómo le parece a usted Esa niña Silvia? No Es que no Es muy pintera No entra a clase Y la voy a reprobar Ah pues que muy inteligente Usted no sabe que Newton Tampoco entraba a clase Usted no sabe que Einstein Tampoco entraba a clase Y a los dos Los expulsaron del colegio A Newton Y a Einstein Por lo mismo De esta niña Silvia Lo que pasa es que Las que son muy inteligentes No necesitan estar En toda la clase completa Sí Pero en mi clase Todos tienen que entrar Y yo la voy a reprobar Mrs. No se va a graduar Un momentico Mrs. ¿Cómo así que tienen? ¿Usted acaso está en el ejército? No La niña es porque Le gusta el conocimiento Y entra A la hora que quiere entrar Que considera que va a aprender Pero dígame la verdad Independiente del reloj ¿La niña es inteligente O es tonta? Sí, es inteligente Es que eso es lo importante Mrs. Pues sí, pero Aquí son las reglas Y ella no entra Y ella no se gradúa Y yo le voy a decir Al director Que ella no se debe de graduar Bueno, ya que usted dice Que allá son las reglas Supongamos que la niña Tenía la regla Y usted sabe Cuando una mujer Tiene la regla Que le cuesta trabajo Entrar puntual a la clase Usted lo sabe Ya que usted puso el tema Y estamos hablando de reglas Sí, pero eso no tiene nada Que ver con que ella Se gradúe o no Eso es lo que yo quiero saber Mrs. Aquí estamos hablando De graduación por conocimiento No graduación por asistencia Porque muchos asisten Pero no aprenden nada Bueno, sí Entonces Mrs. Le pide perdón Está bien Perdóname Silvia Porque yo fui La responsable De que tú no te graduaras Eso sí me parece bonito Que asuma su responsabilidad Sí, está bien Yo asumo la responsabilidad Y te pido disculpas Entonces Silvia Disculpas a la responsable Sí Mrs. Harris La disculpo y la perdono Bueno Ahora sí Organízate para que te vayas Para la graduación Aquí estoy ya En la graduación Entonces mientras tú te gradúas Yo tomo café Y ahora que estás feliz Contenta Llena de happiness Por todo el body Por esa graduación Let's go to other Momento In your life Sí ¿Qué está sucediendo? Ese avión ¿Qué pasa con ese avión? Un avión ajeno Un avión que no es suyo Estoy adentro Y Estoy muy Pesada Muy gorda Ah, pero no importa A usted le cobraron el tiquete Y usted lo pagó A usted no le están cobrando Por libras No Es que Acaban de cerrar la puerta Ahí usted se imagina Volar con la puerta abierta Que de pronto Se le salga un pasajero En el aire Sí Pero Es que Ya me falta el aire Entonces esperemos A que lo ponga Porque es lo que llamo Una cabina Presurizada Enseguida van a conectar El aire acondicionado Ahí está mi mamá Y la volteo a ver Le digo que no No puedo No puedo respirar No Vamos a mirar En qué vida anterior Se originó Ese miedo A los espacios cerrados Entonces Mientras te calmas Allí en el avión Mientras te relajas Permite que tu espíritu Se vaya profundo A otra vida En la que se originó Ese temor Hombre Mujer O extraterrestre Encuéntrala Observa si ayer es joven O vieja Hombre O mujer Hombre Soy hombre Hombre Muy bien Joven o viejo Joven Joven Muy bien ¿Y cómo te llamas allí? Pablo ¿Y qué nacionalidad tienes Pablo? Mexicano ¿Y qué años en ese momento? 1959 ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas Pablo? Soy minero Trabajo en una mina ¿Y te gusta ese trabajo? Sí Es mi trabajo De toda la vida Ah Pero tampoco es que sea mucha Porque tú me dices que eres joven Sí Lo importante es que te guste Pablo Sí ¿Y qué es trae? ¿Carbón? ¿Metal? ¿Es una mina de qué? Es una mina de carbón Muy bien Traigo mi pico Mi herramienta Siempre cargo mi pico Mi pala Mi casco Muy bien ¿Y estás enamorado Pablo? ¿O ya te casaste? ¿Con quién vives? Vivo con María Es mi esposa ¿Y tienes hijos? Tenemos un hijo Muy bien ¿Y tu salud es buena? Sí Soy muy saludable Hago Camino mucho Soy fuerte Ahora avanza un poco En esa vida Pablo A ver si sucede algo Se está derrumbando Se está derrumbando La mina Toda la mina Toda la mina Se está viniendo Abajo Estoy atrapada aquí No puedo salir No puedo salir Las piedras Están cayendo Está cayendo Todo No puedo salir Estoy Totalmente Atrapado Atrapado Me Me falta aire Aquí se acaba Todo Pablo Observa la exción Desde arriba Que no te afecte Mírala Desde afuera Se vino Abajo Toda la mina Se derrumbó Ya ¿Mueres ahí? Sí ¿Te desprendes fácil De ese cuerpo? No No Para que sigas En el cuerpo Vete Tú eres espíritu Trasciende Ve a la luz Ya Ya Ahora que estás en la luz Haz un balance De lo que debías aprender En esa vida Y si la luz lo permite Dímelo ¿Qué debías aprender allí? Hubo descuidos En la mina Tras aprender A ser más cuidadoso Aprendo a ser más cuidadoso Y desde esa dimensión De luz ¿Qué consejo le quieres Enviar a Silvia? Tú Debes de ser más cuidadosa No Confiar Tanto en la gente Tú Te entregas Muy fácil Te entregas muy fácil No aprendes fácilmente Ah, pero aprende Es que lo importante Es aprender Sí Tienes que Ser más cuidadoso Bueno Entonces con respecto a ese temor Que ella tenía Que ya sabemos que no corresponde Con la vida actual Sino con tu vida de minero Ese temor hay que retirárselo Es que no es de ella Pues es del mismo espíritu Pero no es de ese cuerpo Sí Sí, ella Ella lo traía Con ella Entonces hay que retirárselo ¿Le lo retiras todo? ¿Le dejas un poquito Para que haga un llavero de recuerdo? No No, se lo retiramos todo Todo, todo Retíraselo todo Todo Out Fuera Todo Todo Ya Muy bien Espero un momento Que voy a hacer una prueba Ahora Silvia regresa Al momento En el que estás En el avión Están cerrando la puerta Quiero darme cuenta Cómo te sientes Está bien Cierre la puerta Es Estoy Tranquila Claro Es que la cierran Para que no se le salga Nada en el aire Entonces imaginen Que se caiga un paquete ¿Quién se va A recoger el paquete? No Pues no No Pues no Nadie Nadie Para eso la cierran Entonces vete a sentar Donde te corresponde Vámonos Y abróchate el cinturón Sí Ok Muy bien Te vas a ver así Disfruta tu viaje Disfruta tu paseo A Inglaterra A Londres El reloj El reloj El reloj El reloj ¿Ven? Sí Lista Lista Muy bien Entonces ahora Silvia Ve profunda Otro momento En el que te hubieras sentido mal En el que te hubieras sentido mal Ya, ya no, lo voy a ver a mi papá. Ya. 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 Ya se está muriendo mi papá. Ajá. Ya. No le hablo. No le hablo a él. Estamos enojados. Se está muriendo. El normal es que todos nos morimos. Simplemente se está yendo primero que tú, porque usted se va después. O usted se piensa quedar aquí. No. No, 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 aquí no se queda nadie. ¿Y por qué estás enojada con el viejo contra mí? Yo ni me acuerdo por qué estábamos enojados. Espera, yo le pregunto a Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel, ¿por qué tu hija y tú están así como medio distanciados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, no, porque ella es como muy, hace lo que le da la gana y yo no me hace caso. Y yo le digo que ese marido que tiene no sirve. No sirve. ¿Y entonces Aterca no te hace caso? No, no, ella hace todo lo que le da la gana y no escucha. Es muy rebelde. Yo le dije que no se casara con ese tipo, pero ahí va y ahí hace lo que le da la gana. Y ahí están las consecuencias de que no han hecho nada y ella ya tiene una hija y ahí es otra vez. Ahí tiene un hijo y este tipo ni se da la cuenta, ni hace nada, ni trabaja. Hasta para esta delincuente salió, se cambió el nombre. Bueno, yo le dije, pero no, ahí va, se mete y no me escuchó y ahí está. Yo quería algo mejor para ella. Oye, Miguel Ángel, lo que pasa es que nadie aprende por cabeza ajena. Nadie aprende por experiencia de otro. Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo te parecen tus nietos? Están muy, muy guapitos. Ah, pues algo salió bueno de esa relación, Miguel Ángel. Pues sí, pero yo quería que ella hiciera algo grande, algo fuera de ahí. ¿Y le parece que no es grande ser co-creadora de la humanidad? Creadora de dos ramas de descendencia que usted va a tener. Sí, están muy guapos, pero es que es un desperdicio con este tipo, olgazán, vividor, mentiroso. Ay, no, 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 es que ella es muy bonita y ahí se mete con este tipejo. Oye, pero a lo mejor a ella le gustó, a lo mejor tenía algo bonito este tipo. Ay, que va a tener ese tipejo. Es que yo le dije, no, te metas ahí, ahí va. Ahí va. Ay, esa silvita. Entonces, ¿qué hacemos con tu hija? Y no me escupazo. ¿Qué hacemos con tu hija? Esa relación de tu tipejo, ¿hay que armonizarla? Pues, pues ya qué. ¿Cómo que ya qué? Ella tuvo, pues sí, se metió con ese tipo ya que ella hizo su domina, salió embarazón. No, pero ya se separó de ese tipo y le quedaron los dos hijos. Quedó ella con ellos, tus dos nietos. Entonces, armonizamos esa relación, Miguel Ángel. Imagina usted con ese nombre, el Ángel Miguel. ¿Cuándo se ha visto que un ángel tenga resentimientos? Nunca. Y menos el Ángel Miguel. Sí, yo... Entonces, le envías un abrazo espiritual a tu hija y la perdonas por terca. Al final, acabó es tu hija. Tú la hiciste así. Sí, sí. Ahora le dirías que yo la hice de noche. Pues lo hubiera podido hacer a las doce del día, a pleno sol. Yo la perdono. Listo, entonces... Y me perdono. Entonces, envíele pues un abrazo espiritual a su hija. Te perdono, si me perdono. Yo también. De no haber sido un buen papá. De no haber estado cuando debía de estar. Un momentico, Miguel, que es lo que usted está confesando ahí. Y usted era el que estaba diciéndole a su hija Silvia con quien se tenía que casar. O sea, un ladrón juzgando a otro ladrón. Un mentiroso juzgando a otro mentiroso. Yo también fui mentiroso. Yo... Yo también. No fui tan buen padre. Pero más vale tarde que nunca. Lo importante es que le pida perdón. Sí. Sí, perdóname. Perdóname por todos. Todo eso que yo hice, no lo quise hacer. No, usted sí lo quiso hacer. Tampoco se ponga ahora de mentiroso. Ya lo hizo. Sí, estuve mal. Ya... Ya lo... Ya lo... Reconozco. Bueno. Entonces, despídete a tu hija, que necesito continuar con ella. Sí, te quiero mucho. Te amo. Sí, mi filita. Adiós. 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 Ahora, Silvia, ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Adiós. 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 Mi hijo está... Me llaman por teléfono. Nadie tuvo un accidente. Se lo llevan al hospital. Está... Golpeado. Me habla su papá. Está... Grave. Está... Son las tres de la mañana. Son las tres. Está muy mal. Muy mal. Está golpeado de la cabeza. Está... Tiene... Tiene... Una... El cerebro es... Está... 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 ya está en el hospital ya le están aplicando suero le están poniendo desinflamantes cerebrales relájate tranquilízate que estén buenas manos deja que los médicos hagan su trabajo le van a perforar claro eso llama un drenaje le van a hacer un drenaje para liberar presión y usted que es mexicana sabe que esos drenajes lo hacían hasta los indios aztecas ahí en el museo antropológico tienen cráneos con drenajes con orificios ven y lo hacían los aztecas en esa época ahora ya con tus equipos modernos que tienen nos relájate que eso es normal tiene está en coma está inducido muy bien sí está estable está estable muy bien ahora avanza en el tiempo y observa si se murió está vivo entonces no era grave ahora que ya sabes que no era grave te tranquilizas entonces tranquilízate no era grave ya te puedes ir a ver televisión mientras los médicos hacen su trabajo ahora vamos al momento en el que ya Nigel sale de la clínica entonces sientas alegría inmensa por todos los poros de tu cuerpo que salga hasta por las orejas gracias a Dios no, gracias a Dios no si hubiera sido por Dios no no hace el accidente lo evita ¿para qué produjo Dios un accidente? para que la persona tenga que gastar dinero en el hospital para después dice que lo salvó Dios no, no, no no le correspondía irse todavía a tu hijo Dios está muy ocupado ahora con el coronavirus con una guerra en Ucrania con un terremoto por allá hay un incendio yo no sé dónde no, no, no era el momento todavía de tu hijo pero no meta a Dios en eso porque si lo va a meter también tiene que tener en cuenta que fue el causante del accidente porque no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita no, no, alegresa porque su hijo está bien y todavía no es el momento de irse así entonces ahora que ya estás feliz contenta con tu hijo porque no era todavía el momento pero si va a ser un día usted tiene que entender eso vamos a otro momento en el que te hayas sentido más otra vez se repite la historia copiaste y no te vamos a permitir que sigas en el programa y es que el programa de ustedes es muy importante es el único en el mundo no, pero ella copió es que ustedes no copiaron un momentico como adquiere el conocimiento no es copiando lo que otros ya aprendieron ese no es el conocimiento la transmisión como enciende una antorcha 1 no la enciende con otra antorcha sí, pero está establecido que en la regla dice muy claramente do not copy lo primero que le dijimos a todos y ella ahí va a copiar eso no es aceptable entonces entonces como hace supongamos que tiene que hacer una consulta una investigación lógico tiene que leer lo que otros ya investigaron lo que otros ya escribieron lo tienen que leer y ahora va a hacer su trabajo entonces ¿qué palabras utiliza? si no puede utilizar las palabras que el otro utilizó sabiendo que el español sí, es muy rico pero si uno va descartando las palabras que el otro utilizó al final se cae uno sin palabras para su trabajo no, 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 no aquí se trata de que las palabras deben de ser diferentes ella fue y usó las mismas palabras que estaban en el ejemplo y yo se las marqué de rojo porque el programa de Pathways así lo establece y ella lo primero que le dijimos en las juntas y pum otra vez ahí va a copiar mire usted es profe yo quiero hablar con usted usted está copiando las palabras de la famosa regla está copiando lo que le dijeron a eso no es copiar está repitiendo lo mismo que le dijeron sus jefes usted por qué no utilizó palabras distintas al explicarle a esa joven Silvia no le parece que usted copió yo a ver usted quién es yo soy un ciudadano colombiano que maneja la lógica de Aristóteles de Sócrates de Platón de esos griegos y por lógica si está prohibido copiar es copiar usted no puede copiar nada de lo que sus jefes le dijeron bueno yo soy Cristín y usted Aurelio a mí no me va a decir a mí no me va a decir cómo hacen las cosas yo soy la dirigente de este programa ella sabía muy bien muy bien se les dijo a todos los alumnos les vamos a dar ejemplos ejemplos ustedes en ningún momento deben de copiar esos ejemplos ella dice que en México que esto que el otro que en México que toda su vida eso no es aceptable aquí la vamos a sacar del programa y es todo lo que te va a decir un programa de reglas un programa de normas un programa de robots pues favor que favor que le van a hacer porque ella quiere ser libre ella quiere ser independiente ah y tocando ese tema ya habíamos tenido un incidente con ella también ella dijo que no quería ese coach y por qué o sea quién es ella para estar cambiando de coach es la que está es la que está pagando el curso o son ustedes los que le están pagando a ella por el curso el curso cuesta cinco mil dólares imagínese imagínese en México hay una regla ya que a usted le gustan las reglas que dice el que paga pone las condiciones pero llega aquí a San Francisco y quiere poner sus reglas ella quien se cree ella que se cree que estudiaba 30 años que ha sido maestra 30 años que el otro el que el coach nos sirve y que es robótico y que es eso robótico ya somos todos los que pensamos lo mismo robótico mire usted señor Aurelio a mí usted no me va a decir cómo yo debo de llevar mi programa este programa es reconocido aquí en San Francisco todo el mundo sabe es que todo el mundo un momento un momento no exagere yo soy parte de todo el mundo y yo no sabía eso puede que en San Francisco y eso que lo dudo que los 18 millones habitantes que tenga San Francisco sepan eso no está bien que usted exagere profe pero exagere de tal forma que usted se lo crea es que todo el mundo es que los colombianos lo contamos bueno si los colombianos son son buenos eso sí por lo menos dijo algo que en lo que estamos de acuerdo conclusión que vamos a hacer con esta joven inteligente porque usted tiene que reconectar inteligente o no si es si es muy inteligente ella ella tiene tiene bastante de donde de donde cortar es bastante inteligente y la verdad si me pudo si me pudo hacer eso pero yo tenía que seguir la regla usted tenía que mostrarle a sus superiores que estaba haciendo cumplir las reglas bueno ya eso que lo he entendido ya quedó sanada entonces dele la mano a la joven como buenas ciudadanas del mundo que son si está bien silvia te deseo lo mejor gracias hemos aprendido de ti también bueno silvia te puedes ir tranquila relajada ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal para sin miel os ¿Qué está sucediendo? Hay alguien ahí En ese cuarto En ese cuarto ¿Y lo conoces? No ¿Y tú qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú? ¿Es una vida anterior? No ¿Y qué edad tienes más o menos? Ah, tienes cinco años, estás pequeña Observa desde afuera Que no te afecte Mira desde arriba Míralo desde arriba Desde lo alto Que no te afecte Observa si le sucede algo a la niña Porque si no le sucede nada Tranquiliza a la niña, relájala Es un hombre Está ahí Ahí en ese cuarto Sí, oh, vayas ¿Por eso? ¿Y qué está haciendo ese hombre? Quiere agarrarme Pero Sí Te agarra Porque una cosa es querer Y otra cosa es hacer No, no No Corro, corro 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 No, me agarra ¿No te agarra? No Nada menos que usted es muy buena corredora Entonces, perdona a ese hombre Por ser tan mal corredor Sí Sí ¿Y ese hombre por dónde entró? Sí Es un vecino Ah, entonces sí lo conoces Un vecino ¿Sabes cómo se llama? Nando Quiero hablar con él Nando Te dejaron encargado de cuidar Que no le pasara nada a la niña No Entonces Entraste a ver si la niña estaba dormida Yo quiero Yo quiero Tocar a esa niña Ay, ¿qué? ¿Qué vas a tocar? Esa niña no tiene nada por delante Y tampoco tiene nada por detrás ¿Qué le vas a tocar? Una niña de cinco añitos Sí tiene Pues que va a tener cinco añitos Sí, pero Me gusta Ah, no, la niña es bonita Eso sí hay que reconocerlo Quiero tocarla Ay, si es de verdad Ella no es una muñeca ¿Qué ganas con tocarla? Me gusta tocar a los niños Te gusta tocar a los niños ¿Y qué ganas? Satisfacción Y después de que los tocas Te vas a lavar Porque ahí donde tocas A veces Eso tiene popó Y tiene orines Ah, sí, pero Sí, interesante Interesante Una niñita que Tiene nada por delante Y nada por detrás No, pero Tiene miedo Y también me gusta Que tenga miedo Ah, no, eso sí Ahí sí no estamos de acuerdo Que es bonita Estamos de acuerdo Que es inteligente Estamos de acuerdo Pero que tiene miedo No estamos de acuerdo Sí tiene miedo Yo la veo No, yo quiero hablar con ella Silvita ¿Tiene miedo? Pues no le des gusto No le des gusto No le muestres Que tienes miedo Porque a él le gusta Que tengas miedo Entonces no le des gusto Observa si él te muestra algo Dile que eso tan feo ¿Qué? ¿Qué? ¿Es bonito lo que te muestra O es feo? No, eso No, pero dile Que eso tan feo ¿Qué? Vamos No le muestres miedo Vea, hagamos una cosa Usted sabe que eso Que le está mostrando Es como un gusano Usted sabe Que los gusanos Por metamorfosis Se transforman en mariposas Usted lo sabe De colores Entonces, hagamos algo Aplícale la metamorfosis A ese gusano A ver qué cara pone Ese hombre Cuando se le transforme En una pariposa grande Observa qué cara pone Y me dices No le muestres No le muestres Se puede Te dije ¿Qué cara puso? Se quedó Se quedó Todo pendejo Se quedó Todo pendejo Entonces, deja que ese pendejo Se vaya con su mariposa A volar a otra parte Pero no te burles Del pobrecito El que tenía esa autoestima Y es que por arriba Y ahora tú se la pones Por abajo Esa autoestima Ya que ese pendejo Se vaya Ya Se fue Y ahora vete tú A jugar Y ahora que estás todavía Con el resultado De esa risa Ve profundo A otro momento En el que te hubieras sentido mal ¿Qué está sucediendo? Marco 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 Antoneo ¿A qué te está obligando? Míralo desde afuera Desde arriba Que no te afecte Me quiere Esta 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 Violándome por atrás Me duele Muy bien Entonces vamos a hacer algo Le vamos a dar una lección Le vamos a dar una lección Entra al baño Y te colocas una trampa De esas Para ratones Que es una tablita Como con un resorte Aquí Que Las conoces Listo Anda Entra al baño Y te colocas Una trampa De esas Que le vamos a dar Una lección A Marco Antonio Ok Bien Que él no se da cuenta Que te pusiste Esa trampa Para ratones Hágase la Que usted no sabe nada Porque yo quiero ver Qué cara va a poner Marco Antonio Cuando esa trampa Lo atrape ¿Usted me entiende? Sí Bueno Tú me quedo aquí En silencio Usted también Hágase la Que no sabe nada Ok No Hág Hág late Hágase la Hágase la No, 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 no. y no 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 quiero no no está bien así no y es que es que si no quiere es que es no me duele recuerda la trampa para ratones que hay ahí apenas suene me dice porque eso suena así cuando no esté como que no puso la trampa bien puesta vuelva otra vez al baño entre otra vez al baño y arma bien la trampa se la sabe armar y la pone bien puesta listo ahora sí otra vez para la cama y esperamos el resultado listo 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 Adiós, Marco. Adiós, Silvia. Ahora, Silvia, ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Me han cortado la cabeza. ¿Ayer eras hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamabas? ¿Europatra? ¡Qué padre! ¡Ejito! ¡Ejito! Muy bien. Me corto la cabeza. Y ahora que te cortaron la cabeza, ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Ejito? Sí. Entonces vete a la luz, trasciende, sigue tu camino. ¿Qué enseñanza te dejó esa vida que acabas de pasar? ¿Qué te llamabas? ¡Muy bien! Inteligencia... Entonces, heredaste la inteligencia. ¿Y la belleza también o no? sí también 3 siéntete muy feliz muy orgullosa sube bastantes autoestima lo más alto que puedas entonces ya tristeza no necesitas o si no fuera con esos miedos necesitas alguno tampoco eso es basura emocional te retira todo nada todos necesitas alguna culpa o tampoco tú retira también las culpas hoy empieza el vida nueva ahora observa si tienes entidades o implantes quieres guardar alguno de recuerdo no retirados todos retirados desimplanta todos los implantes que tuvieras desconecta todo eso y listo bueno listo entonces para comenzar desde ya nueva vida de alegría de felicidad de éxito de de positivismo, de confianza. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, en esa playa, el mar. Mientras disfrutas ese mar, la playa, las gaviotas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos, como la más feliz de todas. Al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviana. Te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de paz, de amor, de seguridad, de confianza, de optimismo. Tres. Cuatro. Sigue regresando, la más feliz de todas las contentas. ¿Preparada? Vas a despertar sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo nos fue? Yo creo que bien. Yo creo que también. ¿Hasta dónde fui? Hasta dónde tenía que ir. Sí, ¿verdad? Ajito. Fui ajito. Fui ajito. Fui ajito. Bueno, ¿y cómo te sientes? Excelente. Muy bien. Muy bien. Nos tomamos un cafecito. Pues sí. Vamos a tomar un cafecito y de una vez aprovecho para preguntarle algo que le pregunto a todas las que toman cafecito. ¿Permites compartir esta experiencia con otras cafeteras? Claro que sí. Adelante. Muy bien. Un gusto. Un placer. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!